Hola, muy buenas. Hoy vamos a analizar en el canal dos lentes míticas. Son el Helios 44-2, 58mm 2.0 de diafragma y una Canon FD, una lente Canon FD 1,4. Estas dos lentes son definidas en general como lentes vintage. A los filmmakers, realizadores de vídeo, videógrafos o como nos queramos llamar, nos ponen tontorrones estas lentes. Son lentes que tienen detrás el mito de que son lentes muy cinematográficas, que tienen mucha personalidad y, por lo tanto, que si eres un buen filmmaker, no puedes dudar en utilizar estas lentes. Estas dos lentes las vamos además a comparar y analizar con un 50mm Sony Moderno y lo pondremos a la misma altura, lo pondremos a F1.4 para compararlo con esto, ya que este, al ser un 58mm 2.0, pues bueno, más o menos todos están en el mismo rango. ¿Por qué se puede decidir comprar una persona una lente de estas? Bien, hay dos razones principales. Una, que es un poco subjetiva y que vamos a intentar analizar hoy aquí, y es que tienen estas lentes mucha personalidad. La verdad es que cuando se habla de personalidad, a mí me pone un poquito en alerta. Cuando te dicen, este chico o esta chica tiene mucha personalidad, tú te quedas mirando y dices, pero eso, ¿qué significa? Que tiene muy mala leche, pero es majo, esa persona es maja, me da igual que tenga mucha personalidad, es maja. Y pasa un poco lo mismo con esto. ¿Qué significa eso de que tiene mucha personalidad? Lo vamos a ver. Y vamos a ver, esto sería la primera parte positiva de estas lentes, la parte más mítica. La segunda parte es que son lentes muy baratas. Cuestan en torno a 50, 60, 70 euros. Bueno, vas buscando por ahí y encuentras. Yo tengo varias, tengo estas dos, voy a analizar estas dos, porque son las más míticas, pero tengo por aquí una Tokina, un 24, y también me compré primero un FD 1,8, otro también de Canon. Los he utilizado con micro 4 tercios, con mis Panasonic, y hoy los vamos a probar con la Sony. Bien, a estas cámaras, a estos precios de 50, 60, 70 euros, evidentemente hay que sumarles el del adaptador. Es importante entender que estas lentes, evidentemente, son de otras marcas, y que para ponerlo en cámaras modernas, en la Sony o en las Panasonic, o en las cámaras que queráis, incluso las Canon, necesitas siempre un adaptador. Aquí, bueno, yo me he ido comprando a lo largo del tiempo, os lo sacaré en pantalla, me he ido comprando muchos adaptadores, y me compré también un KF Concept, por ejemplo, para las Panasonic, y ahora KF Concept, lo quiero dejar claro, me ha mandado estos para la Sony. Yo colaboro mucho con KF Concept, y, bueno, la verdad es que son adaptadores de bastante calidad. Lo que sí que recomendaría es que nunca os compréis un adaptador que no tenga marca. Yo, a mi cámara de 2800 o de la Sony A1, no quiero pensar ni lo que cuesta, no le voy a meter un adaptador que no tenga marca. ¿Por qué? Porque KF Concept no va a hacer algo que puede dañar su prestigio. Por lo tanto, si los adaptadores de KF Concept fuesen malos, terminaría saliendo en YouTube y el prestigio de KF Concept caería. Por lo tanto, KF Concept tiene que hacer unos mínimos estudios de calidad para evitar ese daño que podría causar realizar un producto erróneo. Si os compráis un adaptador de otra marca, por ejemplo aquí, que no tiene marca, si te fastidia la cámara, yo he cometido ese error, ¿de acuerdo? No lo cometáis vosotros. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo protestas contra un adaptador que no tiene marca? Yo he pasado por este error, pues cuando me quería ahorrar dinero, y no os lo recomiendo. La verdad, porque si esto termina dañando mi cámara, por ahorrarme 10 euros, termino dañando mi cámara, es una auténtica idiotez. ¿Vale? Entonces vamos a evitar ser tontos y vamos a utilizar por lo menos adaptadores que tengan una cierta calidad y un cierto prestigio que defender. Bien, vamos a analizar estas dos lentes, la Reina por excelencia, la Helios 44.2. Hay diferentes versiones de esta Helios, hay bastantes versiones. Os pondré en el link un vídeo de YouTube de una persona que se dedica a restaurarlas, venderlas y que analiza las calidades. Yo la que tengo aquí es la de, podríamos decir, la segunda hornada, que según este autor es bastante buena para grabar vídeo. Tengo que reconocer, la he estado probando, que sí que tiene una cierta personalidad, pero bueno, luego veremos si la personalidad más su bajo precio compensa el único coste que tienen estas dos lentes o todas las lentes vintage, que es que el foco es manual. ¿De acuerdo? Yo como realizador de videoclips y documentales, en los que muchas veces voy un poco andando y grabando, pues el grabar y enfocar manualmente puede ser un problema. Por cierto, os dejo aquí un vídeo sobre los mitos de la grabación en vídeo, algunos mitos y leyendas de la grabación en vídeo y uno de ellos es que el enfoque manual, que todo videógrafo o filmmaker tiene que enfocar manualmente. Para mí eso es un tostón, una pérdida de posibilidades de calidad y desde luego un riesgo de salir desenfocado. ¿Vale? Por lo tanto, para mí es importante el foco, la comodidad en el foco, etc. Bien, voy a valorar estas dos lentes de dos formas, incluso de tres. Voy a hacer una entrevista, me voy a grabar como estoy ahora en otro sitio con un poquito más de fondo y luego voy a sacar unos planos recurso, más tipo macro, más de objeto y lo voy a hacer también a contraluz porque allí es donde estas cámaras pues muestran una mayor personalidad. ¿Vale? Entonces, estos van a ser los objetivos. Vamos a analizarlo, vamos a ver si realmente estas lentes tan bonitas, eso hay que decirlo, son muy bonitas, son muy pequeñas, son ligeras, si estas lentes merecen la pena o no. Lo primero que vamos a hacer es una, la grabación de una entrevista. Como veis, este primer plano está realizado con la Sony 50 AF1.4, es un plano normal y corriente, típica entrevista, un tamaño y lo que he dejado es un fondo de dos metros para que se desenfoque y luego comparar los boques. Luego tenemos en segundo lugar al Canon FD que también nos da una imagen realmente parecida, luego las pondré las tres en comparación, pues lo mismo, aquí está mi hija intentando enfocar y diciéndole yo cómo, pues con el resalte que se me vea que sale una línea azul, en fin, aquí todo el lío de enfocar manualmente. para una persona encima que no se dedica a esto, pues ya es el colmo de la dificultad. Tampoco se ve bien, tiene que hacerlo con la ampliación, para personas como yo, pues por ejemplo, que ya tenemos problemas de vista, incluso con gafas, desde luego te hay que llevar un monitor externo para intentar enfocar bien y ver lo que estás haciendo. Y aquí tenemos al Helios 44-2 que bueno, pues da un color diferente, pero bueno, lo que es el bokeh yo realmente tampoco veo mucha diferencia. Bien, vamos a ver, tengo aquí unas imágenes que saqué un día, me he llevado a la cámara afuera varias veces y bueno, sí que es verdad que fijaros, aquí tengo a mi modelo preferido, a mi perro, a Suki, y aquí sí que se puede ver un cierto desenfoque bonito, ¿de acuerdo? Diferente al menos, diferente, un poco redondeados, no son tal, el bokeh no es tan redondeado, sino que parece ovalado y parece que está rodeando al perro. Es cierto que en exteriores, pues sí que tiene una cierta personalidad, diferente a otro tipo de bokehs. Respecto a planos macro, planos aquí que estoy haciendo a los objetivos, sí que se ve más diferencia cuando los ponemos a contraluz y permitimos que rayos de sol entren directamente en el objetivo. Y aquí ya es verdad que muestra diferentes formas cada uno de los objetivos. Aquí la cuestión es cuál te gusta más y si puedes enfocar bien con esto. Os digo yo que cuando lo estaba haciendo, bueno, pues tenía que utilizar el resalte porque es que apenas veía casi el objeto. Es verdad que entra mucho flare o como se quiera llamar y apenas se ve el objeto. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha resultado algo excepcional? ¿Creéis que es realmente momento de volver a las lentes manuales? ¿Tiene tanta personalidad la imagen? Para mí no. Sinceramente no encuentro grandes diferencias que me hagan que la personalidad más el coste me dejen, me sustituyan al foco automático. Es cierto que el Helios 44.2 tiene una cierta cierta personalidad porque su bokeh es un poquito especial. Redondea un poco al sujeto el bokeh no es homogéneo sino que tiene un cierto carácter. También os digo que por ejemplo un Sigma 85 1.4 que tengo para la Sony también hace eso un poco. Os pondré ahora una foto de mi modelo favorito y veréis que también tiene esa especie de bokeh redondeado. Por lo demás para una persona que graba el solo que se tiene que mover un poco incluso para sin moverte grabar una entrevista en la que hay personas que hacen así que se mueven que se les puede desenfocar el ojo en fin para mí es una tortura el foco manual. Me hace estar atento solo al foco no mirar el plano en general la composición despreocuparme posiblemente del sonido y incrementar las posibilidades de errores. Para algunos seré algún agua fiestas pero voy a dar un dato objetivo que puede corroborar que tenga en el fondo yo razón aunque los youtubers en general digan que estas lentes son una maravilla y es que si realmente estas lentes fuesen una maravilla si fuesen excepcionales si diesen una calidad brutal por encima de las lentes actuales no creéis que si realmente ocurriese eso todo el mundo la querría tener y si todo el mundo quisiese tenerlas no se incrementaría su demanda y por lo tanto su precio porque sigue habiendo lentes a 50 euros a 60 a 70 ¿por qué? pues porque realmente aunque las tengas luego no quieres más ni las recomiendas porque realmente la imagen no genera tanta diferencia y lo que sí que genera son altos costes para determinadas personas es cierto que yo conozco un documentalista americano Mark Bond que él lo utiliza en sus documentales en algunos de ellos y bueno él le encuentra mucho sentido y a mí por eso me animé a mirarlo y a comprármelas y posiblemente termine vendiéndolos dentro de poco en Wallapop pero para mí no son lentes a utilizar en ningún caso como lente especial manual yo sí que creo y creo que posiblemente venda estas dos y me compre la otra que las lentes anamórficas de Sirui pueden ser una alternativa a que den una imagen más cinematográfica ahí sí y quiero probarlo porque realmente creo que por ahí sí que he visto cosas que me han llamado la atención pero estas lentes las vintage Helios la famosa Helios o Helios o como la queréis llamar y las famosas Canon FD para mí lo siento pero su personalidad no me termina de convencer bien espero que os haya sido útil este vídeo y que bueno que hagáis lo que queráis vosotros habéis visto las imágenes y bueno espero haberos sido útil nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí